Cero, tío. Sí, bueno, es una chapuza, pero mejor con una alcantarilla voladora. Palabras de un chaval de... ¿qué edad tiene el tuyo, Gaylord? Pues mira, hizo que se haya seis años. Seis años, o sea... Un chaval ya, cuidado, eh. Ella está muy guapa, este. El chaval es espabilado, como otro. Ya no es... Estuve fijando en el Lego que le regalamos, que estuvo montando, y esto, una caja a partir de siete años y la otra a partir de ocho. Bien, guay. No sé cómo van las piezas. No, las piezas son los seis años, no lo voy a comer. El Tencent Moon Hunter con una cuchilla ahí para cortar el embutido. Las muertes para desmontarlas a veces, o hacía, porque se dio cuenta que las dejaban marcadas por los dientes, y entonces ya le he convencido de que lo ha dado de otra manera, incluso la imaginable. Puse piezas nuevas para hacer palancas y tipo de cosas. Un poco a mover todo ahora. Ah, por qué, cuando se... ¿Qué, por qué? Pichando yo primero. Me picho, picho. Eh, gordi, no se te ocurra. Tienes ossobado. Bueno, sábado. Yo me apunto, eh. Ya comenté la semana pasada. ¿Qué quieres, Rodin? Un elefante. Me han dado un caballo, ¿no? La verdad que el que va a un drive-in ahí es de gran pón. Qué triste es. Así será más on-back, ahí con su elefante. Buenas. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué es este que entra? ¿Qué es este, Rodin? Invita, invita. Eh, mutear a la rev... Jajajaja, mutear a la revól, sí. Es culpa mía. ¿Alguien más tiene el buque ese que te pones de pie en la montura? Yo, por ejemplo. Es que no paro, tío. Pero es que los demás no nos vemos. Ya, eh. Bájate de la montura y ponte en un mano. Bueno, yo verás como... No te pones de pie en la montura y es súper guay. No, vuelas, tío. Estás como flotando. Esto es... Dios, qué montura tan... Es que no te veo en la montura. Está guapo, tío. Bueno, te veo muy extraño. ¿Y dónde estás? Como un dio. Sí, estás en el suelo. Debajo del cacharro ese. Es que es como de tirarle en el suelo, ¿no? Sí. Y te vas poniendo de pie. ¿Y si me cambio de montura? ¿Pasa igual? No. Sí, está debajo. Ahora no, aquí está bien de pie. Hostias, Ariagas. Menudo... Operación bikini. Te has pegado, ¿no? Gracias. La comida de Warry me gusta, ¿eh? Es original. Yo es que... Warry no es original, pero es un puto caballo. Guay, tío, qué triste. No es un caballo, tío. La montura favorita, tío. La que tiene Nilo. El tigre de Cimantir. La mejor montura es esta, hostia. Que mueve el rabito. Cuando salta. Mira cómo mueve el rabito. Mira cómo... Está guapa, ¿eh? Es como el Hellcrash. ¿O cómo es este? El... El de Ogrimac. Ya no mueve tanto el rabito. ¿Qué coño le hicieron? Vale, se parece la de Galakash. Este, este mola más. ¿Eh? ¡Maldito! Protodraco del tiempo perdido, esperando. Venga, va. Por la matriz. Espera, yo voy a camuflar para que no me veas. Parece un camión de la feria, ¿eh? Limpiando, o sea, así. Joder, te han puesto botellitas a los lados. Esto de cerveza atrás, madre mía. Lleva un sobrepeso. Un sobrepeso Muy bien ¿Qué es lo que es? Una explosión Casi salto por los aires Vaya hostia Si, la hostia ha sido maja Madre de Dios Por la matriz libera del mamón Por la matriz libera del mamón ¿No hacemos el bot de mundo? ¿No hacemos todos? Ok ¿Estamos todos? No, no, no Estoy invocando a una gente Ah, ese ha ido ¿Queréis matar a World Boss? Queda que la van a tener un bot de mundo ¿Alguien más le falta invoque? ¿Alguien más le falta invoque? Pues ya no Sal, sal, sal ¿Que? ¿Que? ¿Ahora mismo no? No. No, no. Dali no llega ¿Que? Que Dali no llega hoy Dali no llega hoy Bueno, no sé dónde para, Leliño entrará más tarde, mi set no está de aquí ya. Vamos a darlo de alto. Buenas. 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 Vale, ya me quedo el boss, tú te quedas en los altos. Ok. A los altos hay que limpiaros también, eh. Aquí no queda nada, tío. Lástimao. Bueno, si no, para el desalín. No te quejes, no me han bloqueado, K.O.S. No te quejes, no me han bloqueado, K.O.S. Sí. Me quedaba este recurso, ¿no? No sé. Bueno, déjame irme ya. Es que tenía pocos puntos y me venía bien. 176.000 puntos. No sé. Nada más. Tendré 400.000. Mira. Me va a andar viciado, tío. Yo tengo 300.000 y pico. ¿Puedes recurso o no? Es que se puede disfrutar con otras cosas. Estuve un par de semanas sin entrar y solo haciendo las misiones por el móvil. Cuando entré, madre mía, que de ítems tenía para subir de arma. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. De ítems. Ahí está. Un chaval que era de señores, creo. Si. Ya me fijé que había uno, sí. Este que se echa el abismo desde el principio Ah, no, era después de Después de interfase Pero tranquilo, tú te lo puedes echar, ¿eh? Sí, yo ahora mismo podré echarme en la derecha Y a mí Y a mí Un cuarto momento me tengo que poner un icono que tenéis vuelta Y en combate no Bueno, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? No, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? Bueno, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? Bueno, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? Bueno, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? Bueno, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? Bueno, ya me he dicho algo, obvio, ¿eh? Vamos un poco más para adelante, la marca azul está muy acá, eh. Requisito. Sí, habrá que hacer un... Vamos, llamarlo para ahí escaparse, para quitarlo del heroísmo, ¿no? Sí, ¿no? Pues, ponte algo así, rico, y todo saca afuera. Mira, el héroe. Es que no me oyen, pero si estoy partiendo. Es uno de los campeones, eh. Si oís a la de partirse la caja... Es que es Kenny, tío. Por eso, por eso. Es que tiene el micro muteado. Dice, no me oyen, pero me estoy descojonando. Y digo, ¿se te oye por aquí? Perdón. Hace una clica que no pierde nada. Creo que estaba rejando ahí o algo. Ha hecho una sanación, así, guay. Se está crujido. Si no te llevas el agro. Bueno, a ver, acordaros, los mele sanos en rojo. Si os infecta el morado, detrás de los tanques que tenemos en verde. En castles en azul, empezáis todos juntos. Cuando pongan las dos primeras explosiones, explotarán todos estos puntos. Entonces ya nos separáis un poquito entre vosotros. Para explotar las llamas en orden, guameleo o en castles. Cuidado antes de explotarlas. Mirad que estén las vidas bien. Y una interfase vendré más o menos por calavera. Unos puntos, pero he separado para que vengan aquí todos los murciélagos. Y levantarlos. Después de cero y todo. Si tico, hacemos como la semana pasada, aguantamos dos tandas de bagosas. Que lo hice yo con el EOS. Hacemos tuyo igual, aguantamos dos tandas de bagosas. Y a la segunda ya nos venimos a calavera a matarnos. Vale. Eh... Tico listo. Tico listo. No tengo nada de cuenta. De acuerdo. O sea, vamos a ir. Esto va a pegar una cosa también. Ya gastamos todas. Lo pidor primero. No tiene cuenta el run ni nada, oye? Si, a ver si ya, yo lo abrazaré Bueno, el auto va a estar listado No lo quiera, lo aguanto a los parques Si, es que se mueren aquí No se ve Me voy a meter Ya lo irán para la motel 188 Acercarlos más porque no me lleva A la segunda tanda pongan falla en la línea ¿Qué? ¿Cuánto? 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 Por favor, ¿cuánto? Se lo cojo Matad un poco de agua Luego tienes el encambre Y después ir despacio Y después ir despacio Dos segundos Cero Aguantad los tangas Aguantad los tangos Aguantad los tangos Aguantad los tangos Corta todo ese tipo y la y y y y y y y No tengo una bomba, no loco No tengo una bomba No tengo una bomba Oh, si, me tocaba Precurrido, y de las sombreras Me quedas con saludos Dados para la capa Dados para la capa Dados para la capa Materia Dados para la capa Dados para la capa Pues la de los pull creo que es Mhm Sí, es lo más sustivo Dados para la capa Dados para la capa Dados para la capa Disculpen y 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 me acaba de destrozar la semana y 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